Hola señores, el día de hoy quiero hablar acerca del señor Hernán Crespo. El jugador lo utilicé, lo compré, lo utilicé por dos partidos, se notaron tres goles, se hizo una asistencia y después lo vendí. Esto porque lo conseguí en 50 mil monedas, subí a 60 y ahorita bajó a 55 aproximadamente. Entonces no es un costo tan tan elevado, nada más para tomar en cuenta detalles. El jugador es alto y se nota la altura. Le afecta no al 100% porque si se llega a mover, si tiene cierta agilidad, pero es físico. Medio-bajo no tiene ningún problema. Hay jugadores que desafortunadamente en medio-bajo tienden a no moverse, a estar estáticos o a ser muy pasivos. Este jugador no. Tiene la característica de saber cuándo correr y hacia dónde correr la mayoría de las veces. A veces le llega a fallar. Ahora, espero que esta situación que esté comentando yo no sea algo que EA implemente ahorita y cuando termine el evento el jugador se venga abajo. Porque EA tiende a hacer eso, tiende a sacar cartas buenas que después con el tiempo, por alguna extraña razón, dejan de funcionar como lo hacían normalmente. Y no porque te enfrentes a jugadores con mejores cartas, sino porque tus cartas se modifican. Por eso siempre hago como que la recomendación de siempre ir por cartas actuales y no por cartas viejitas. Ahora, el jugador es 4 o 5. Ese 5 de pie débil le ayuda bastante. El 4 de movimientos hábiles. Entonces, puedes llegar a hacer uso de alguno que otro movimiento hábil porque el jugador necesita abrirse el espacio en ciertas situaciones y el regate no siempre le va a dar. El jugador funciona solamente como delantero, cosa que no le veo tanto problema. La energía. La energía es baja, pero no es un jugador que se sienta inútil. Sí sucede que a partir del minuto 65, 70, ya no se mueve tan ágil como al inicio del juego. O sea, se siente el jugador, tiene buena carrera, tiene buena agilidad hasta cierto punto al ser físico. Pero ya a partir de ese minuto, sí se viene abajo, ¿sale? Se viene un poquito abajo y esa parte no me agrada mucho. Por eso decía que me gustaría que hubiera tenido un poquito más de energía. Cuestión de ritmo. El ritmo base no está mal porque entiende cuándo realizar las carreras, pero si necesitas ritmo, se lo puedes dar. Tiros. Bastante buenos. No tengo ninguna queja ahí. Pases. Pase corto, 71. Es un poquito bajo, pero realmente es un jugador con el cual vas a tratar de definir y no pasar o moverte. Regate. Se ve bastante bien, pero recalco, es agilidad y ese balance es un poco bajo. Fuera de esos rasgos del jugador. Tiro colocado y cabezazo potente. Tiro colocado, sí lo llegué a notar. Cabezazo potente. Se nota que intenta llegar a línea de fondo, acomodarse bien para que le des un centro, pero desafortunadamente no soy bueno tirando con la cabeza. Entonces, ahora, con respecto a la carta como tal, de nuevo, 54,500 monedas. Déjenme ver si hay algún cambio en lo que estuve editando. 53,000 monedas. Probablemente baje más por el aspecto de que es una carta accesible de hacer por dos tokens, pero aún así no es una carta tan elevada. Hay otras cartas. Lineker me parece que fue otra carta que le hice el review que estaba como en 60,000 monedas y que también es bastante decente, pero obviamente me gusta más esta carta. El jugador funciona con controlado únicamente y en el primer partido lo utilicé con cazador y recalco. Tiene buena velocidad. Hace bien las carreras. Busca la línea de fondo. Te pega bien al balón. Y aunque no tiene una mejora en dribbling, el dribbling que tiene y debido al cuerpo que tiene, no impacta tanto el 88 dribbling porque se siente un poco físico, pero no está mal. En el segundo tiempo le di al jugador rematador esto para mejorar tiros y mejorar regate. Y si se nota un jugador ligeramente más ágil, el problema es de que ya no tienes esa velocidad para las carreras. Tienes que darle, si en el primero tienes que darle, no sé, un medio segundo, sin una mejora en ritmo tienes que darle a lo mejor dos segundos para que llegue a donde necesita llegar. Pero ya depende de ti, de tu estilo de juego. Para mí, y lo dije en el review, si lo vas a utilizar en una formación que está muy compacta en la parte de atrás, probablemente cazador sea lo mejor. Y si lo vas a tener en una formación en la cual esté más abierta o más hacia arriba, probablemente rematador sea una buena idea. Fuera de eso, podrías darle incluso halcón para mejorar tiros largos, tirador, también podría ser otra opción para mejorar esa parte. Pero de nuevo, es en lo que lo probé. Se me hizo una carta bastante buena, bastante accesible. Obviamente, nada más te piden dos tokens, no piden mucho, y es una carta que puedes utilizar. Entonces, vamos a ver lo que hice con el jugador dentro del juego. Y regreso. Buena carrera. Buena definición ahí. Buena carrera. O sea, el jugador, a pesar de que es de las características que tiene, realiza buenas carreras hacia arriba, se nota agresivo, tiene buena velocidad y trata de llegar a línea de fondo. Ah. Uy, ahí se le adelanta un poco. Uy, no. Carrera. Hace bien la carrera hacia el fondo. No conecta con el pase. Pero sigo insistiendo, el jugador tiene buenas características de ofensivas. Ahorita voy a hablar de las instrucciones que le di. Y después quizás las cambie para ver si hay alguna modificación. Ok, aquí el jugador se adelantó. Hace bien la carrera, pero noto que al momento de tocar el balón, el jugador pierde velocidad y otra vez vuelve a despegar. Eso no es muy bueno para pases filtrados. Ok, instrucciones. El jugador tiene que quedarse en el centro, ganar la espalda y quedarse arriba. Vamos ahora a dejarlo con todo en básico o en equilibrado para ver cómo funciona. Porque sí está realizando las carreras a pesar de las características que tiene, que es medio bajo. Pero bueno, de momento no hay mucha queja, si bien es un jugador tan ágil, pero es muy utilizable. Uy no, décimo tiro ahí. Buen tiro, pero siento que faltó el green timing. Sigue haciendo las carreras, entonces las características o las instrucciones que le di no son tan relevantes, creo yo. Uy no, ahí. Ok, la intención, los saltos, el posicionamiento, bastante buenos. No, no tengo mucha queja ahí. Uy no, ahí sí le falló. No, ho, 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 y fue green timing. Ahí quiero que vaya hacia arriba, no hacia abajo. Uy, buen movimiento. Ahí no me gustó que el jugador entrara a la posición en la que yo estaba. Quería que fuera hacia el centro para ser opción de pase. no aquí ya fue pasarme de exquisito su lente pase su lente ¡Gracias! 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 ¡No puede green timing! Pero... ¡Le pongo bien de lejos! ¡De nuevo intenta! Soy malo para los tiros de cabeza, pero intenta pegarle ¡No! Ok señores Por este segundo tiempo vamos a seguirlo manteniendo Ahí probablemente cambie la formación Pero una de las cosas es que se nota Que el jugador ya no tiene el mismo ritmo Al jugador le cuesta un poquito Si realiza la carrera en tiempo y forma Pero le cuesta un poco más de tiempo llegar Le cuesta un poco más de tiempo Llegar a línea de fondo porque ya no tiene la mejora En ritmo y bien se mueve un poquito Mejor creo que el estilo de química Que mejore regate va a ser para Tenerlo más al frente y no para Tenerlo desde atrás, la formación en la que Lo tengo, el jugador El equipo No está tan adelante Y de alguna manera el delantero Tiene que venir un poquito más como de media Un poquito más arriba de media cancha Hacia adelante, o sea si tiene que hacer la carrera Entonces Si bien sigue siendo una carta bastante utilizable Bastante decente de hecho Si lo preferiría Para una formación un poquito más Atrás con cazador y una formación Un poquito más a la mitad o un poquito más arriba Con rematador Muy buen gol No, ahí se ve en la carrera Ahorita estoy utilizando Al final me decidí por ponerlo en una formación 3-5-2 Esta formación es un poquito más arriba Por lo tanto no realiza tanta carrera Pero Recalco Si me agrada un poquito más En una formación de este estilo El que esté más arriba Bueno Ok Ok señores Si les gustó el review Consideren suscribirse al canal Este es el screenshot que tomé antes de vender al jugador 2 partidos 3 goles 1 asistencia Bastante Bastante bien Ahora Si llegan a hacer esta carta Si la han utilizado Si la tienen Yo no la he visto La verdad Es muy No recuerdo haberla visto Fuera Más que fuera De la copa del mundo Fuera de eso No Entonces Ya me perdí De nuevo Si llegan a utilizar la carta Si la llegan a hacer Si la han utilizado anteriormente Déjenme en la caja de comentarios Que les ha parecido la carta Esto con el fin de que otras personas Que vean esos reviews También vean Sus experiencias Y decidan con un poquito más de información Si hacer o no La carta Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente